Hola a todas y todos, en este vídeo les voy a enseñar paso a paso cómo hacer este maquillaje ahumado en tonos vino. Voy a comenzar aplicando una base o un corrector sobre todos mis párpados para darles una tonalidad más pareja y esto lo sello muy bien con un polvo compacto para que el producto no se acumule en los pliegues del párpado y la difuminación de las sombras sea mucho más fácil. Con una brocha redonda para difuminar voy a aplicar una sombra amarilla, esta me va a servir de tono de transición así todos los colores que coloque después se van a difuminar mucho mejor entre sí. Ahora con sombra naranja voy a intensificar esa transición aplicándola desde la cuenca o desde el pliegue de mi párpado con una brocha redonda difuminando hacia arriba para que el color se vaya esfumando y a medida que llega al arco de la ceja es mucho más clarito. Esta sombra la voy a aplicar de a poquitos para así tener mayor control sobre la cantidad de pigmento. Ahora con una brocha también para difuminar pero mucho más planita voy a tomar esta sombra rojo vino y la voy a aplicar en la esquina externa de mi párpado difuminándola por toda la cuenca. Cuando la brocha ya no tiene casi sombra la voy a girar para que me ayude a difuminar mucho mejor el rojo vino con el naranjado. Regreso a la brocha redonda y difumino aún más para que no se vea dónde empieza y dónde acaba cada sombra. Con una brocha plana más pequeña voy a tomar la sombra vino y la voy a aplicar en la esquina externa del párpado móvil y también en la interna dejando un espacio en blanco en la mitad del párpado. Esta sombra la aplico a toquecitos para evitar que caiga sobre las mejillas porque ya tengo el rostro maquillado. Difumino muy bien la cuenca para que no queden bordes muy marcados entre cada color. Ahora con una brocha redonda, esta tiene una ligera puntica y una sombra negra le voy a dar mucha más profundidad a las esquinas de mi párpado. Primero deposito todo el color de la brocha y después difumino para que así el color no se riegue como por todo el párpado, sino que se concentre donde lo necesito. Sobre la sombra negra aplico un poco más de color vino porque quiero que este sea el color principal, entonces la sombra negra aporta profundidad pero sobre esta aplico un poco más de color. Por última vez difumino muy bien todas las sombras. Ahora con esta sombra de dulce bella le voy a dar un toque de luz a este maquillaje y con el dedo meñique lo voy a aplicar en el centro del párpado a toquecitos para difuminar muy bien los bordes. Para terminar el párpado superior voy a aplicar un delineador negro que me va a ayudar a darle un poco de profundidad al maquillaje y que las pestañas postizas tengan una base para camuflarse. Este delineado lo voy a hacer muy delgadito, muy pegadito a las pestañas y no le voy a sacar una colita. Ahora que el párpado superior está todo maquillado voy a repetir los mismos pasos en el párpado inferior o en la línea de las pestañas inferior. Primero con la sombra amarilla, luego con la sombra vino. Y por último con una brocha muy delgadita, muy cerquita de la línea de las pestañas voy a aplicar sombra negra y después la difumino otra vez con la brocha de la sombra vino, así no se va a quedar viendo una línea muy marcada sino que se mezclan todos los colores y se ve más ahumado. Ahora voy a oscurecer mis pestañas y aplicar unas pestañas postizas para que este maquillaje quede mucho más dramático. Este pegamento es a base de látex, entonces para que se adhiera mucho mejor al párpado voy a esperar unos segunditos para que se ponga pegajoso porque si coloco las pestañas cuando el pegamento está completamente líquido se van a resbalar por toda la línea de las pestañas o por el párpado y no se van a adherir propiamente, entonces hay que esperar un minutico a que se sequen y ahí sí se pueden aplicar. Ahora para maquillar mis cejas voy a utilizar gel de aloe vera porque se me acabó la pestañina transparente y este gel me parece que funciona perfectamente, entonces con el gel voy a peinar mis cejas y retiro los excesos de polvo o de base que pueden tener. Con una brocha plana muy delgadita voy a rellenar los espacios de mis cejas y les voy a comenzar a dar una apariencia más definida. Extiendo la colita de mi ceja para que así la terminación sea mucho más pulida. Ahora con un corrector y una brocha plana voy a limpiar todos los bordes de mis cejas para que las líneas queden mucho más definidas. El corrector además de pulir la ceja también le da un toque de iluminación y el maquillaje se va a ver mucho más pulido. Para complementar los ojos escogí un color de labios también muy dramático y en tonalidades similares a las de las sombras. Para darle más dimensión al labial escogí un lápiz negro y con este voy a delinear todo el alrededor de mis labios y a rellenar un poco las esquinas para que la mezcla con el labial sea mucho más homogénea. Voy a utilizar el labial líquido de Ame Cosmetics en el tono Glam Rough que es un morado bastante oscuro. Por último en el maquillaje de mis ojos con un copito voy a limpiar la línea de agua para que ésta no tenga residuos de pestañina o de sombra. Con un lápiz claro color champaña voy a rellenar la línea de agua y este, esta luz, este efecto de luz va a complementar muy bien la técnica del maquillaje para que los ojos se vean más redonditos y más como de muñeca. Y hablando de luz con la misma sombra clara que apliqué en el párpado móvil voy a darle un toquecito de luz a los lagrimales. Y listo, así es como queda el maquillaje. Espero les haya gustado muchísimo este vídeo, no olviden dejarme un like y por supuesto espero se suscriban a este canal para ver mucho más contenido. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!